Hola bellezas, bienvenidos de nuevo a mi canal de maquillaje Hace tanto tiempo que no subo un video y ahora para las navidades fue que sentí la inspiración de hacerlo de nuevo En este video les voy a enseñar como hacer este look Súper sencillo, pero glamoroso, perfecto para la navidad Si quieren saber como logré hacer este look, sigan viendo el video Vamos a empezar con la preparación de la piel, aplicando primero el serum de Fresh Y después el Stroke Cream de MAC para un poquito más de hidratación Vamos a preparar el párpado con el corrector de Noreal Infallible Full Wear Concealer Utilizando la paleta de Jack y Ina en colaboración con Anastasia Vamos a aplicar la sombra Ginger en el pliegue del ojo Difuminándolo muy bien con un pincel suelto Cogiendo la sombra Credit, vamos a crear algo como un delineado Esto nos va a dar un efecto a un delineado difuminado Vamos a aplicar un poquito también en el pliegue del ojo Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo claro Con un pincel un poquito más denso, vamos a aplicar la misma sombra Pero un poquito más oscuro ahora porque solo permite el pincel Entonces lo vamos a aplicar del interno del ojo hasta el externo del ojo Y vamos a difuminarlo un poquito más con un pincel suelto Ahora con el dedo, vamos a aplicarnos la sombra que se llama Zam En todo el párpado móvil Y un poquito más den la sombra Credit Para hacer más intenso el delineado de ojo que creamos con esa sombra Con el delineador líquido de e.l.f. vamos a crear un delineado súper delgadito Esto lo vamos a lograr haciéndolo súper lento Con movimientos pequeños Para que no se nos haga muy grueso Porque muy fácilmente lo podemos dañar haciéndolo muy grueso Y yo lo quiero mantener súper delgado Vamos a coger la paleta de Anastasia Beverly Hills llamada Self Made Y vamos a coger la sombra Spirit Rock Y vamos a difuminar un poquito más el delineado que creamos Encima del color credit que habíamos aplicado anteriormente Ahora con el Flawless Filter de Charlotte Tilbury Voy a aplicarlo a mis cachetes Para darme un poquito más de iluminación Antes de aplicarme la base Con la base de Tarte Cosmetics Shape Tape Voy a obviamente aplicármelo en todo mi rostro Y lo voy a difuminar con el Kabuki Brush de Morphe Esta base la verdad que no es mi favorita Porque siento como que se queda encima de mi piel Como que no se absorbe en mi piel Y no me da esa terminación impecable Que uno espera que una base me dé Como la del L'Oreal Infallible Que esa es mi favorita Ahora me voy a echar un poquito del Mario Padescu Facial Spray Para que me ayude a difuminarlo un poquito más O a presionar la base un poquito más en mi piel Con la esponja de Real Techniques Ahora vamos a corregir nuestras ojeras Con el corrector de L'Oreal Infallible Que es mi favorito Totalmente lo recomiendo el 100% Da una terminación perfecta Vamos a setear el corrector Con el polvo de Anastasia Beverly Hills En el color Banana Este polvo yo me lo aplico debajo de mis ojos Me lo aplico encima de mis cejas En la frente, en la nariz Y en mi barbilla Porque la verdad que ayuda a que el maquillaje Se mantenga el día entero Ahora voy a hacerme mis cejas Bien rapidito en el 1, 2, 3 Vamos a volver a los ojos para terminarlos Con la sombra Ginger voy a aplicarla al párpado menor Difuminándola muy bien Y también vamos a iluminar el ojo interno Con la sombra Treasure de la paleta Selfmade Aquí me ven aplicándome el delineado en el párpado menor Que es un poco difícil de firmar Y voy a terminar los ojos con las pestañas Boston De Lily Lashes Y aquí tenemos el look de los ojos ya terminado Vamos a retornar de nuevo a la cara Y con el bronceador de Tom Ford Voy a broncearme la cara Para darme un poquito de color Con esta paleta hermosa Voy a aplicarme el rubor en mis cachetes Y también por igual el iluminador de la misma paleta Ahora para terminar el look Vamos a aplicarnos el pintalabios rojo Vamos a empezar con el delineador de labios De Kevin Aquan que se llama Cerise Y después de la paleta de pintalabios de Anastasia Beverly Hills Vamos a elegir ese rojo puro Y vamos a pintarnos los labios Y después voy a coger un poquito del color negro de la paleta Para intensificar o oscurecer más el rojo Para que sea como un rojo casi color vino Y ahí terminamos el look Bueno mis bellezas Ese es el video para hoy Espero y les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau